al baño y hago de tal manera. Bueno, ahora vamos a hablar de algo, muchachos, que en 1997, debido a que es en serio que las personitas se mueren de un paro intestinal, yo lo he explicado cuando hice lo del enema, en varias clases yo lo he explicado, la cantidad de consecuencias que trae de sufrir estreñimiento, sufrir estreñimiento hace que usted sufra hemorroides, sufrir hemorroides hace que usted sufra de un prolapso rectal con el tiempo, sufrir estreñimiento hace que usted pueda tener hasta 15, 22 días sin evacuar y tenga que ser intervenido quirúrgicamente. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos gastroenterólogos en Inglaterra en el año de 1997 dijeron, vamos a hacer la clasificación de las S. ¿Por qué? Porque en la historia no vamos a escribir el paciente presenta las S tal, no, ellos lo van a escribir por tipo, entonces escribieron desde la tipo 1 hasta la tipo 7 y aquí le tengo esto para que ustedes se los aprendan, lo que puedan, hace pantallazo, lo que no, pues no pasa nada. Pero probablemente ya lo empiecen a ver cuando estén estudiando o simplemente para nosotros aprender para toda la vida. Se llama la escala de Bristol. ¿Por qué tiene ese nombre? Porque así se llama la universidad. Entonces espectaculares porque, bueno, ellos en honor a la universidad cuando estaban estudiando le dejaron ese nombre. ¿Y qué es lo que evalúa esta escala? Ahí ellos se van a dar cuenta la personita, qué es lo que les sobra y qué es lo que le falta en cuanto a nutrientes. ¿Ok? Entonces esta es la clasificación, mis niños. A ver, les pregunto, ¿leen lo que dice aquí? Es que recuerden que yo tengo que escribir al revés para que ustedes lo puedan ver. ¿Qué dice aquí, mis niños? ¿Sí se lee? Sí, gracias, gracias, los que me están diciendo que sí. ¿Qué dice, muchachos? A ver, le damos dobleta a la pantalla, ¿no? Si pueden, por favor, gracias. Extrañimiento, excelente, mis niños, muy bien. Entonces, la escala de Bristol tiene siete tipos. Mira, aquí del 1 al 4 y aquí están el 5, el 6 y el 7. Muy bien. Entonces, muchachos, cuando las S salen así, tipo pelotitas, tipo pelotas duras o tipo pelotas pegadas, estas pertenecen al tipo 1 y tipo 2 de la escala de Bristol. Y a eso se le llama estreñimiento. Entonces, imagínense, cuando un médico ya está haciendo su amnesio, o sea, que el paciente le pueda colaborar con la buena información, él no va a escribir. El paciente dice que las evacuaciones no, él va a escribir S tipo 1. Ahí ya está. Ya sabemos que estamos hablando de un estreñimiento. Muy bien. Si las S son así, incluso si tienen unas marquitas así, por aquí le intenté hacer las marquitas. Así. Estamos hablando de, en la escala de Bristol, de tipo 3 y tipo 4 y ella está normal. Entonces, mis niños, miren, yo les confieso, cuando yo me gradué, yo nunca vi esta escala de Bristol. Nunca. Sí. Entonces, las nuevas generaciones que sí la van a ver, cuando ustedes lean que ese es tipo 3 y 4, está normal ese paciente. Ok. Voy a retirar la hojita, lo que le puedan hacer su pantallazo, su captura. Perfecto. Muy bien. Sí. El 1 y el 2 duele y muchísimo. Rompe el anito y produce hemorroides. Muy bien. Seguimos con la escala de Bristol. Entonces, aquí dice diarrea. ¿Y cómo se clasifica? Así. Si las S son esas que se separan y ya son marrones clarita, la van a denominar con la tipo 5. Si las S son esas que están muy guayas, pero, o sea, pero, pero no está distendida completamente, sino unas alrededor así, de la masita esta que está blandita, va a estar en la escala tipo 6. Pero, si está así, ya amarilla y líquida, es tipo 7. Entonces, esa va a ser la clasificación de la diarrea. Ok. Ojo. No crea que porque usted tiene esto así, no se va a preocupar. Sí se tiene que preocupar. Y si usted evacúa 4 o 5 veces al día, es diarrea. Hay algo que está mal en su intestino. No hace falta que la diarrea esté siempre así, amarillita y líquida para yo decir, tengo diarrea. No, muchachos. Ya con tener las S es muy, muy blanda y que se expandan, que se expandan, ya podemos decir que esto nunca lo había visto. Qué bueno. Aquí estamos aprendiendo, corazón. Ya estamos hablando de que es diarrea. Sí. Rapidito repasamos.